¿Qué tal? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a www.circuitotenis.com Estamos en vivo y en directo, cancha número 2 de la sede central en Pascotenis. Y ahora vamos a disfrutar un nuevo partido y en esta ocasión vamos a ver las imágenes de Leandro Argentino, que participa del torneo de Queens, quinta categoría, ronda de 32. Leandro está enfrentando a Juan Mariano Gulla. Sábado por la noche, disfrutando del mejor tenis de Buenos Aires, en www.circuitotenis.com Cabe destacar que ayer comenzó el abierto de Queens en la quinta categoría. Por supuesto, las categorías impares y el próximo viernes con todas las divisiones pares. Mucho color y mucho tenis en www.circuitotenis.com Continuamos viendo las imágenes de Leandro Argentino. Un saludo de Hispana. Un saludo de Hispana. Un saludo de Fuentes. Lupe. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video